presentamos el editorial hoy titulado influencer influenciada una influencer de brasil se volvió popular por incentivar a sus seguidores a irse de fiesta y mofarse del cobi 19 incluso este mes de enero la influencer publicó vídeos que mostraban las noches alegres en las que se iba de parranda a lugares abarrotados de personas y sin uso de mascarilla en una actitud desafiante en medio de la pandemia los mensajes que compartió igona moura en sus redes sociales incitaban a sus seguidores a irse de parranda aunque siempre creyó que se trataba de un juego o de un virus inexistente cuando fue ingresada al hospital en brasil publicó fotos y vídeos de su hospitalización donde reconoció que el virus es una realidad tan real que el virus kobe 19 la mató el pasado miércoles eso es lo que se llama una influencer influenciada hasta el próximo comentario